¡Suscríbete al canal! Con lo que está pasando en México, la desaparición forzada de 43 estudiantes de Yotzinapa, importantes para nuestro país y por eso queremos solicitar su apoyo internacional para esclarecer los hechos. Hacemos responsables al alcalde de Iguala, así como su mujer María de Los Ángeles y José Luis Abarca, acerca de la desaparición forzada de 43 estudiantes en México. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! 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 ¡Vivos